Ah, sí, sí. Muy buenas tardes, queridos curiosos del Gerson. Yo soy Rebek, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, dije en el vídeo anterior que iba a traer Pícaro Tempo, y lo he traído el día de hoy. Y usted me dirá, ¿qué es Pícaro Tempo, Rui? El Pícaro Tempo, mucho antes de que saliera Baku, o mucho antes no, antes de que saliera Baku, existía el Pícaro Tempo, con Príncipe KLC. Esta vez ha vuelto un poco, me explico lo que pasa, es que el Pícaro Impar socavó como tal lo que era el Pícaro Tempo, y se determinó que era mejor, básicamente se vio que era mejor, pero se ha estado probando, se está probando ahorita actualmente un Pícaro Tempo, ya no tan agresivo como antes, aunque está, como está viendo en pantalla, aunque tiene igual la versión del héroe Jengi, tiene la versión con... ¿Cómo se llama? Con la Sacrefría y todo eso, esa parte agresiva, pero obviamente recuerden que es con Príncipe KLC, que es lo bueno, que las puñalas, que son increíblemente buenas a tiempo, se siguen jugando, los pasos, las hombres se siguen jugando, que tienen mucha, mucha, mucha sinergia con el Príncipe KLC, mucha sinergia con... ¿Cómo se llama? El Devorador de Espinas, Debil Espinas. Por lo tanto, esta versión se está viendo. ¿Y cuál es la nueva incorporación? Bueno, el espíritu, el espíritu del tiburón, muy, muy bueno, y la legendaria crua, el tiburón. Se ha visto, la verdad es que se ha visto que los espíritus no son tan malos como se pretendía, ¿no? El que tengan sigilo un turno hace que sean muy, muy buenos. Obviamente no tienen ataque y todo eso, pero increíblemente han funcionado. Los que me han funcionado, sobre todo, o lo que yo he visto, el pícaro, perdón, el paladín, parce del espíritu, que es increíblemente fuerte, yo lo comenté, para mí era muy bueno. Pero el que no esperaba que iba a ser tan bueno era el espíritu del tiburón, ¿no? El espíritu del tiburón tiene muchísimo combo, con muchas cartas, con el detenador Faldurei, ni hablar del Príncipe KLC, con el Edwin, o sea, tiene muchísima capacidad. Me explico, obviamente el espíritu va a ser para pasos más agresivos y demás, perdón, los mazos más defensivos, pero interesante, vamos a probarlo. Yo no he jugado todavía con este mazo, lo vi, lo vi jugar, vi que lo jugaban y decidí, vale, yo lo vi también que estaba entre los mazos más jugados y que se estaba jugando actualmente, y yo perfecto porque a mí particularmente, vale, se había quedado como pegado, ¿no? Y yo particularmente, a mí siempre me gustó el pícaro tempo y se vi que se estaba jugando, es de los pícaros más usados. Entonces, bueno, vamos a probar, a probar qué tal. Vale, sí, creo que este formato no se le ve a ustedes el de Tracker, pero no importa. Ya más o menos les mostré el día al principio, igualmente al final. En la descripción del vídeo pondré el código de mazo, ¿no? A ver, no sé qué tipo, qué mazo es este. O sea que sí este es el mismo que el anterior porque recién estamos jugando con uno. Vale, no. Debo suponer que es control, algo de control o brejo cubo, porque yo por lo menos veo que son muy pocos. Entonces no quiero nada de esto. Quedarme el espíritu me gusta, sí. Me arriesgaría mucho, ¿no? Obviamente como siempre en Mooligan inicial busco, depende del matchup, siempre voy a buscar CLC, siempre. Si es agresivo, obviamente es Virnos de Irly. Por si acaso, cambios, futuros cambios, o sea, ¿cómo se dice? Cambios de modificaciones en el mazo. Pueden buscar, por ejemplo, pueden añadir... Ah, vale, este es de misión y tal. Pueden añadir otra escudera argenta, pueden añadir otro horrocrusto, otro horrocrusto. Pueden añadir, por ejemplo, los volantón, los polluelos, estos de tres de maná. Pueden añadir también los trepadores de alquitrán. No, tampoco voy a decirlo mal. Entonces, hay muchísimas opciones. Creo que siento alguna de estos con esto. Voy a pegar aquí. Lo que no sé si es pegar... No, creo que no es bueno pegar con la escudera, porque si pego, después me vuelvo a pegar y pierdo la escudera. En cambio, es como si me estuviera ahorrando el escudo divino, ¿no? Entonces no vale la pena pegar. Es una especie de... No creo que sea control, no estoy seguro que sea control. No, es puro tirado a... Wow, qué suerte. Qué suerte que se dio la moneda. Vale, al menos voy a poder tradear aquí. Y creo que sacar el otro. Matón no está mal, porque le mete muchísima presión. Ya después habrá tiempo para los faldureis, los espíritus y todo esto. Mucho más tarde. Yo creo que ahorita es meter presión. Porque después que se complete la misión, he perdido. Entonces creo que sí, ¿no? Simplemente tradear aquí, tradear aquí, pego aquí. Pues este va a tener 5. Pero está bien, ¿eh? Tengo un 5-1, un 4-4, así que está... Estamos ahorita metiendo muchísima presión. Vale, 3-8. Se descarta 2. Me gusta que se descargue el 6 de maná. Si pego con los dos, igual este se me va a morir seguro. Entonces creo que pego con los dos. Y creo que voy a jugar el combo de espíritu y luciérnaga. Sí, yo creo que sí vale la pena. Igual se me va a morir el batón. A mí lo que me importa es seguir metiendo presión. Tengo dos luciérnagas. Gracias al espíritu. Ese mazo es algo agresivo. Solamente que está intentando con misión. Que ya van 3. Le queda. Vale. Tiene que gastar un fuego de armas aquí, ¿no? Y descarta a Gul'dan. ¡Wow! Descarta a Gul'dan. A mí la única carta que me preocupa es de allí. Uf. Con doble agente. Creo que sin duda alguna voy a meter el tejedor esta vez. Porque son 6 arañas más. Sí, no va mal. El agente va después para atrayar un espíritu, ¿ok? Me voy a pegar. Ya quiero ir a la cara. No quiero que complete la misión. Porque es ahí donde se me va a descontrolar. Pero ya tengo 6 arañitas. Él tiene que... Ahora un problema. No solamente el Faldurei. Sino el espíritu. ¿Ven? Que es muy bueno. En cierto sentido. Claro. Aquí yo he tomado ventaja del matchup. ¡Uh! Cataclismo. ¿Completa misión? Creo que sí. ¿Completa misión? Ah, pero tiene la de las armas, ¿no? Ya. Creo que la vas a jugar simplemente por tempo, ¿verdad? Lo bueno es que tengo el agente. Me ha pasado esto donde me termina completando la misión rápido. Perfecto. Ah, es verdad que se me destruye todo. Trovador me gusta también. Entonces vamos a pensar un poco. Tengo que matar esto. Seguro que lo mato. Seguro. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Gastar paso. No creo que venga bien. Sin duda alguna vez quiero robar cartas como el elfo. Y el elguin. Elguin gigante no está nada mal. Pero creo que igual no lo voy a poder este turno. El va a hacer turno del próximo, va a atapiar y el portal. Va a completar la misión rápido. El cataclismo me ha eliminado a la vez. Eso es lo que no me ha gustado de nada. También puedo jugar. Eso también. También puedo jugar paso de las sombras para robar otra vez con un trovador. No estoy seguro, seguro de nada. Creo que sí. La he ligado. La he ligado bastante. He perdido un ataque de daño por falta de tiempo. Así de sencillo. Esta la voy a perder sencillamente por falta de tiempo. Porque no me dio tiempo. Así de sencillo. Ya. Vale, lo bueno es que tengo esta de espinas. Vale. Entonces vamos a hacer esto. Un agente acá. Este tipo no tiene escapatora. Trovador. Y que le sé. Creo que que le sé va bien. La verdad escapatora. La justicia es un mal. Estoy presentando muchas veces un cicatriz a 19. Pero ese mazo. Quitando los cataclismos. Es la única área que tiene. Llevarme. Libro. Dale. Mmm. Vertedero. Le da muchísima capacidad de robo. Tengo la Poyaville. Por si acaso. Próximo. Tú no puedes jugar minero. Planta. Y si me pone el provocar. Creo que la planta la voy a guardar para provocar 3-8. Creo que sí. Cuando me ponga el otro. Wow. O sea. Ah bueno. Guardo claro. Ah mira. Suelto el 3-8. Vale. Sigue tradeando. Tengo problemas. Vale. Entre 6. Y profanar. Vale. No tiene cartas. Otro de estos. No. Creo que voy a preferir protegerme. Sí. Creo que voy a preferir protegerme. Cuido los 3-2. Plantita aquí. Tradeo aquí. Y uno de estos. ¿Qué es el problema? Que claro. Él tiene 11 cartas. A mí la única carta que me preocupa de aquí. Es el de 6 maná. Que te regresa 3 cartas descartadas. Para mí esa carta tiene un error. Por cierto. Tiene un error de esa carta. Me pasó una vez en el que. Wow. Vale. Limpio toda la mesa. Le va a quedar en los 3-2. Y va a jugar otra cosa. Y. Vale. Está bien. Vaya. Está bien. Supongo. Jugar el Edwin. No está mal. Esto lo voy a jugar seguro. Creo yo. Es un 5-5. Y el Edwin. Hacerlo ahorita gigante. No. Yo creo que mejor el Rotor Krust. Me mete mucho más presión. Vale. Que es una lástima. Que tengo 9 arañas. Y no me ha salido ninguna. Y eso que he robado dos veces con el. Con el Juglar. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que él ha arrancado fuertísimo. Fuertísimo. Con la misión. Con el Cataclismo. Me limpió la mesa. La ha completado súper rápido. Esos 3-2 todos los turnos. Wow. Me están dando. A ver. Supongo que se iba a ir al cara de él ahora. A ver. No. Ya. Ah. Vale. Termina turno. Uf. Una arañita. Y me salió la puñalada. Uf. Qué bueno. Y este es el turno. El turnazo. Entonces. Vamos a hacer esto. Edwin y Fujimántico. Vamos a hacer esto. Con arañas. Sí. Con arañas. Y hacemos esto. Ahora tengo una mesa impresionante. Que él no puede recuperar. A menos. No. No tiene como. A menos que tenga Cataclismo. Es ganado. Otro Cataclismo. Que sería. Imagínense. Si no. Sería muy mala suerte. Ya no puedo. Bueno. Que tiene 6 cartas. Nada más le quedan 9 cartas. Contando la mano. Sí. Tiene Cataclismo. Sí hace eso. Cataclismo. Qué lástima. Porque tenía una tremenda mesa. Impresionante. El Cataclismo. Los dos Cataclismos. Me mató totalmente. Eso es correcto. Los Cataclismos. Me mataron. El Leroy no me hace nada ya. ¿No? ¿Para qué voy a jugar Leroy? Creo que no tiene sentido. Creo que voy a pegar a cara. 3, 7, 10. 7, 10. Por si acaso. Si me sale otra sangre fría. Y él no tradea. Ese tipo de cosas. No está perdido. Pero igual está muy difícil. Le queda un Dunwar. Que es muy posible. Ese derroba de vida. Ya. Inteligentemente. Él no tradea. O sea tradea. Perdón. Fíjense. Si él no hubiera tradeado. Hubiera ganado. Porque tengo aquí. 11, 10. Listo. He perdido. Pero muy cerca. La ha tenido las dos Cataclismos. En el momento dado. No me parece que haya sido una mala partida. De hecho ha sido muy bien. Obviamente no hemos robado el KLC del principio. Porque yo no puedo esperar todo el tiempo a robar el KLC. Vamos a otra partidita. Y ninguna araña. Creo que solamente una de 9. Interesante. Sin más. La cámara como se vuelve loca. Y me empieza a ajustar. Qué impresionante. Vale. Otra. Otra. Otra pícaro. Este sí debe ser. No sé si es el Kings Bay. Si es el Kings Bay. Buenísimo para mí. Trabador. Sobre todo. Es bueno quedármelo. Si soy segundo. Igual que la gente. Si tengo moneda. Nada. Esto no lo quiero quedar. Quiero espigras baratos. Tejedor no va mal contra. O sea. No es malo contra. Contra el Kings Bay. Debo suponer que es eso. También puede ser el Ipar. Vale. Es Kings Bay. ¿Ya? Jugar esto. Sí. Que no te hagan desde el principio. Y que él trate. Y ligar que no robe. ¿No? Así de sencillo. Que no robe el arma rápido. Y todo eso. Ok. Eso sí. Una mala jugada. Ese mazo debe guardarse bien la moneda. Se ha gastado tres semanas gratis. Perdón. Se ha gastado la moneda gratis. Perdón. No. Ese no es una buena jugada. De él. Aún así. Ahora va a hablar más rápido. Capaz tiene bufadores. Si lo ha querido usar la gastana moneda. Eso es porque tiene bufadores. No lo tiene. ¿Vale? Ahí me apareció. Entonces me la jugada. Valísima. Quizás estaba probando el deck. Lo estén despezando. ¿Puedo jugar otro de estos? Sí. Creo que sí. Igual. Y voy a dejar. Igual. No me ha salido buena mano. Quizás en este mazo. Meter más el birro de coste 1. Para presionar desde el principio. No va mal. Eso más o más. No es el tempo de antes. Más agresivo. Aunque en el match anterior. Hemos sido súper agresivos. Igualmente me han lanzado los dos. Catapismo en turnos adecuados. No puedo hacer más nada. En cuanto a eso. Aquí sí tengo alguna espalda. Las arañas. Son muy. Muy fastidiosas. Sí. No hay menos. Hay que hacer. ¿Qué tradé? Creo que gasté el tiempo tradiando. El minero cuando sea necesario. Sobre todo cuando me quiera ir a cara con el arma. Aquellos turnos donde empieza a pluriar el arma. Ahí va a ser necesario. Vale sprint. Un robo bastante. Al menos un turno pasivo. Entre comillas. Muere con el agente. Me gustaría algo baratito. Una emboscada. Lo cual. Maravilloso. Que sea desde ahorita. Creo que el otro faldurei no va nada mal. Creo que sí va a ser el otro faldurei. Son mejores las arañas. O sea. Yo quiero las arañas lo más rápido posible. Ahora esta mesa son 12 de daño en la cara de él. Tuviera que de repente haberse obligado a usar. No sé. Los de fumarse. Una poción brillante. Vale. Siempre hay que tratar de eliminarle todos los bufadores. Como la toxicóloga por ejemplo. Ah. Ya yo sé que con eso tiene la. El boomerang. Tiene el boomerang. Mi hermano. Perfecto. Bueno. Ahí lo jugó. Se sana. Yo quiero matar eso. Oh. Fui. Matito es perfecto. Tengo cartas ahorita muy muy pesadas. No quiero ahogar tantas cartas. Por el hecho de le fumarse. Yo simplemente voy a ahogar fugiomántico. Está bien. Va bien con el espíritu. Pero. No hace falta más. Esto tengo que quitárselo. Porque si usa esfumarse. No quiero que bufe tanto al arma. Por eso sacrifico seguir de daño. Unos. Hubieran ido a cara. Y no hubiera estado mal. De verdad. Pero. No me gusta que se devuelvan los bufadores. Vale. Él tiene el arma. Vale. Se va a curar bastante. Está bien. Mientras más se cure. Es más difícil poder matarlo completo. ¿Ok? Aquí la planta no tiene mucho valor. Creo que la planta del próximo turno no va mal. Pero creo que tiene cartas baratas. No quiero perder el tiempo. Matando a ese. Pero no tengo cartas baratas. Entonces. Pueden ser los mineros. A gente. Mineros. A gente me gusta. Creo que sí. He dicho antes que quiero guardarme los mineros para. Para el arma. Y creo que. Vienen siendo buen momento. ¿Vale? Porque yo quiero proteger sobre todo al 6-6. ¿Sabes? Si ahorita usa esfumarse. Todas estas cartas tienen. Grito de batalla. Por lo tanto voy a volver a traer a los mineros. Y voy a poder sacar muchos más mineros. Que las van a estorbar bastante. Él está a 10 de vida. Eso no hay que olvidar. Ahí está el esfumarse. Creo que pierdo. No, no pierdo nada. Eso está bien. Tengo dos mineros para sacar. Creo que estoy bien. Otro faldurei. Está bien. Entonces simplemente voy a usar esto. Y faldurei. Creo que lo que veo más claro. Aquí creo que puse más de faldurei. Tiene que haberlo puesto en una esquina. Entonces. Sí, él se está curando. Pero yo le estoy sacando el birro todos los turnos. Ya. Al menos no tiene el área. En este turno. Se va a curar de a 6. No tengo un problema. Creo que es un buen turno el próximo. Para usar la planta. ¿Vale? Usar. Perfecto. A ver. ¿Cuánto tiene de vida? Tiene 6. 10 con piromántico. Con fujimántico. Son 16. Perdón. 10. Ya. No. Lo haré después. Entonces. También puedo hacer. Sí. Yo creo que sí. Puedo hacer espíritu. Perfecto. Hago doble aquí. No sacar tantos esbirros. Y pegar acá. Por el hecho de fumarse otra vez. Y ahora. Esto es un verdadero problema para él. ¿Ok? Posiblemente él juegue valir ahorita. O sea. El turno de salvación de él. Lo bueno es que ya usó solo un vanish. Que son las únicas preocupaciones en sí. Ah. El aluvión. Solamente usan uno. Por cierto. Va ahora a curarse. Me queda. Me queda. Vale. Perfecto. Me queda. Un minero. No quiero pegar aquí. Perfecto. Yo creo que es perfecto para. Sí. Usar minero. Eso aquí. Orocrusto. Y esto. Y voy a la cara. Él tiene que verse obligado a hacer otro fumarse. O quizás vale ir a hacer otra opción. Él se está jurando a seis. Eso es cierto. A ver. Es complicado porque él se ha bufado súper rápido. Él ha robado súper rápido. Él ha tenido el busca tesoros desde el principio. Se está jurando a seis todos los turnos. Por lo tanto a mí no me queda. La única opción es simplemente seguir sacando el vino todo, todo, todo el tiempo. Valida. Ahí está valida. Entonces creo que solamente este turno es de fujimántico. Es suficiente presión para que él se vea forzado. También puedo jugar Edwin. También es una buena opción. Sí, creo que Edwin marido. Esto va bien. Si no tiene fumarse está complicado. Aunque es difícil que no lo tenga porque tiene ocho cartas. No creo. Si él es inteligente debería matar primero el minero. Y después usar es fumarse. Porque él no quiere que yo devuelva dos mineros más. Minero va a ser aquí la clave para poder aguantarme. Aguantarme contra las pegadas del arma de cada rato. Aún así lo veo complicado porque ha usado tanto el arma. Que se está jurando demasiado. Pero yo creo que no ha jugado mal. Uf, sprint. Ah, pero sí tiene. Con preparación y en fumarse sí tiene. O sea, sí le da para jugar preparación y en fumarse. Perfecto. Va a eliminar al minero. Exactamente. Ah, vale. Perfecto. Y por razón. ¿Será que no juega con doble fumarse? Vale, boomerang. Que se oscura bastante. No es nada barbaridad. Está bien. Tengo que seguir presionando bastante. Espíritu. Aquí otra vez fujimántico. Es que son las claves. Fujimántico son las claves. Ya, tiene 12, 16 de daño. Complicado. Complicado porque el arma vuelve a revito. Le cura bastante. Y el problema... Vale, me queda todavía un minero. Pero él sí se dedica a irme a cara. He perdido. Ahora sí. Preparación a fumarse. Sí. Sí. ¿Ya? Ahora sí. Es fumarse ahora sí. Para destrocer esos espíritus. Está bien. La única carta que me salva ahorita es el... Es el minero. Es el minero ahora. Él ha salido súper bien. Y... Increíble. Ven que sí está fuerte. Ese me hace muy, muy bueno. Minero. Salvador. Y ya usó dos de fumarse. Yo creo que esta es la hora. Sí, esta es la hora. Así de sencillo. Igual ya creo que morí, ¿eh? Porque no importa cuánto daño haga. Cuánta presión le haga. Él se está metiendo 11 de desalación por turno. Una barbaridad. Además de eliminar un bichito todos, todos los turnos. Una porción brillante. Una porción brillante. Y los mineros, como he dicho. Ah, bueno. Un Shadow Step me ayuda. Que me salga ahorita. Paso a la sombra. Sí, es lo único que me salva ahí. Para poder volver a jugar los mineros. Porque es el único Provacare que yo tengo. Ah, quiere seguir robando. ¿Vale? ¿Ya? Supongo que para proteger a su... Que no está mal. Ah... No sé. No sé, baby. Porque no tengo cómo matar todo eso los dos. Puedo jugar al espíritu. Juego esto aquí. Mato uno. Si él tiene otro abanico, me gana. Ah, no. El abanico ya jugó los dos. Y ya jugó los dos. Entonces el abanico tiene que pararse con él. No, es que el problema ya no tengo esto a provocar. Ahí está el problema. Ya no tengo esto a provocar. Tendría que haberlo salvado. Entonces, independientemente de qué, el próximo turno es muerto. ¿Sí? Porque no tengo que provocar. No tengo cómo parar su arma. Si hubiera tenido ahorita Shadow Step, quizá fue sobrevido. De lo contrario, ya es que lo veo difícil. Vale, perfecto. Vamos a ver otra partida. Vale. ¿Contra qué? Estoy contra un druida. Contra un druida supongo que me puede ir bien si presiono bastante al principio. ¿Sí? Así que la sangre fría de principio contra el druida me gusta. Y más teniendo escudida argentina. Me va a quedar todo excepto el grar. O me quedo el grar por los memes. Es decir, por los combos. Yo creo que como no lo hemos probado, lo voy a probar para que lo traigan. ¿Ok? Por si no lo han probado. Yo creo que me voy a quedar toda la mano. Aunque vuelvo y repito. En un mundo normal no se deberían quedar grar. ¿Ok? Así de sencillo. No se guíen tampoco porque si yo he perdido no significa que el mazo sea malo. Simplemente no puede ganar todas. Es normal. Y yo subo todo tipo de partidas. O sea, yo no... Yo no ando con ese nada más subir las victorias. Nada de eso. ¿Ok? Entonces, igual. Perfecto. Aquí luciérnaga y sangre fría. Contra la druida tienes que evitar que gastes turnos en rampeos y todo eso. Entonces, presionarme desde el principio es muy bueno. Es verdad que ahorita me mata la escudera. Pero lo máximo que tiene para matarme la escudera es jugar poder de héroe para matármelo. Entonces, ha tragado 10 de daño nada más poder escudera. Y lo más importante, no rampea y lo pones en una situación como incómoda. ¿No? Creo que jugar agente a tempo está bien. Porque el arma... Esto... La moneda quiere usar el próximo turno. ¿Para Fujimático o para agrar? Depende. ¿Ok? Si hace turno de bifurcación... Perfecto. Yo uso Fujimático. Entonces no está mal. Invocación sale entre 6. ¿Tengo bien para tradear eso? No estoy seguro. Creo que doble turno 5 en los próximos turnos está bien. Yo creo que sí. El problema es de 5-4. Ninguno de los dos mueren. Entonces creo que está bien. Sí. Ninguno de los dos mueren. Y si juega... Y si juega flagelo. Es un turno vacío de él. No quedaría tampoco súper bien. Entonces, él lo ha rampeado. Lo cual yo estoy feliz de eso. Creo que este turno es el guard. Y vamos a ver al guard en acción. Ese mazo no lleva silencio. Por el hecho de que usa el combo de invocación del roble. Entonces creo que sí. También podría jugar elemental y trovador. No está nada mal. Elemental y trovador no está nada mal. Pero no es tan bueno contra la infestación. Perdón. Contra la peste. Entonces creo que va bien. Por cierto. Un cambio muy... Perfecto. Vamos a verlo. O la animación mola. La animación mola. Es muy bueno. A ver. Es un 5,5,6. Que me va a robar un espirro el próximo turno. Me lo va a dar. Muy, muy bueno. Ajá. Un mazo... Una carta muy sustituible en este mazo. Es muy, muy buena. Es el... En la nueva legendaria que he comentado. En el comenté en el video anterior. La que resetea los... Los... Perfecto. Perfecto. Este combo. Creo que esto no había más que pensarlo. Esto es perfecto. Este turno era para que le se y trobarlo. ¿Ok? Me da mucho robo. Y creo que estoy presionando en una barbaridad. Todavía no puedo usar infestación. Y como les decía. El de 6 de maná que resetea los... Cristales de maná en 5. En 6. Perdón. Vamos. Dame una plantita. Vamos. Dame una plantita que me ayudaría bastante. Espíritu. Espíritu. Si juego espíritu agente... No, no va del todo bien. Me gusta mucho el horoclusto. ¿Por qué es que mete tanta presión? Vale. Puedo jugar aquí y pegar con mi cara... A la cara... No va mal. 4 y 7. No va mal. No es que es muy bueno. Esa jugada. Sí, yo creo que sí también. Jugar el espíritu... Déjame pedir... El espíritu y el... Y el agente no va mal tampoco. Lo que pasa es que estoy gastando muchos recursos. Lo que pasa es que no... Eso sí. No quiero... Sí, yo creo que está bien sobre todo para la infestación. Quiero que este me sobreviva, ¿no? Se cree que es... Y por cierto, ese es un druidán... Este tipo no tiene... Estos dos ya pequeños y tal... No me ayudan para nada frente a... Frente a la peste... Ah, no, pero ese más solo usa peste contagiosa. Es muy importante. Debo entender que obviamente es el... Ah, no. La plaga. Sí, entonces no es de provocar. Debe ser el maligno, quizás. O el de topa floja. No estoy seguro. Roba. Uf. Roba. ¿Qué roba? ¿Qué roba? ¿Qué roba? Ah, eso. Ya. Ya. Muchos de biorichos en top pequeños que no me importan. Aquí puedo sacar horrocrustos. Uf. Creo que es un buen momento para sacar los encadenados. Creo que sí. Sobre todo porque tiene mucho conmigo con el espíritu. Y lo recrusto. Mete bastante bien. Sí, ¿no? Vale. Perfecto. Tradeo aquí, aquí, aquí y aquí. Es que es muy bueno el espíritu porque fíjense. He sacado tres mineros de una. Él tiene que tener la otra peste. Porque tiene una mesa que tiene que lidiar para impresionante. De hecho, si no tiene otra peste. Puedo tener letal, no estoy seguro. Ahí está la otra plaga. Bueno, sin problema. Tampoco me voy a dar para la vida. Eso solamente le da tiempo. Ah, exacto. Es una especie de... Uf. Por Dios santo. Es que es rotísimo. Puedo jugar peste y horrocrusto. Y es que es ridículo. A ver, a ver. Primero vamos a hacer otra vez eficientes. Vamos a hacer esto aquí. Un tiburón aquí seguro. Ah, no tengo espacio. Qué increíble, ¿no? Yo creo que simplemente el horrocrusto va bien. Es impresionantemente bueno. Sí, supongo que hay a la cara. No sé si pegar aquí. No sé si pegar aquí. Supongo que sí. ¿Para qué puede morir con estos dos? No estoy seguro. Ay, no. No sé poder de herde. Ups. A ver. Ya uso lo más complicado. Es decir, lo más fuerte. Lo más fastidioso. Y vaya que tiene en mesa... Algo complicado de matar, ¿eh? El tiburón cuando muera me va a sacar el... La planta. Muy importante. Uf. Bellísimo. Creo yo. No. ¿Cómo mato eso? Eso es fastidioso. Vale. Está... ¿Tengo para matarlo? Tiene 14. 14, sí. Creo que tengo para matarlo. 10. Ah, bien, señor. Think. 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 No, no tengo para matarlo. Volver a usar. Piense muy bien. No, no tengo. Bueno, se me ha olvidado, se me ha olvidado el tema de este de provocar, ¿no? Perfecto. Yo creo que el otro espíritu, otra vez, y tres mineros más, es que es tan cojo nudo que yo no puedo desperdiciar eso, ¿no? Esto es demasiada presión. Es muy impresionante. Voy a sacar esto. Me saco ese de provocar. Ahora es tan complicadillo, ¿eh? Ah, sí, sí. Es el Druidatown como yo lo comenté en el video anterior. Es el Druidatown, pero ahora con la nueva versión, con ese ogro y con los motos provocares. Sí, 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 sí. Ya no usa hojas de las brujas, por lo tanto le permite a él usar la plaga. Perfecto, perfecto. Señorito, creo que usted perdió, ¿eh? Yo lo voy a ser sincero. Creo que usted perdió. Bueno, por fin ganamos y sinceramente creo que ha sido muy, muy clave el hecho del Druidatown, ¿eh? Sin exagerar, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos esto? Puedo pegar, no sé, puedo pegar aquí. Dos, tres, once. Es que de cualquier forma, aquí hay, no, es que hay demasiado, sí. Voy a hacerlo completo. Vale, vamos a hacerlo de cualquier forma, ¿ok? O sea, vamos a hacerlo así. No, vamos a pegar primero. Como va a morir la planta. Elimino el otro provocar. Y esto acaba, ¿ya? Buenísimo, buenísimo. Ha sido aplastante, aplastante. Espero que hayan disfrutado, de verdad. Este mazo va bien, de verdad. Yo jugué unas cuantas antes de esto, pero sobre todo he visto el trimmer jugando esto con este mazo. Va muy, muy bien. Ya no es tan ofensivo como antes. Pero, pero ahora es un poco... Tiene muchísimos combos con el espíritu. El espíritu es una barbaridad. Fíjense que se ha dado tres, cuatro, cuatro, tres mineros de gratis. Y no es fácil quitárselo, ¿ok? Lo faldurei te da arañas gratis y demás. Muy, muy interesante. O sea, serían seis arañas. Mazo muy, muy bueno. Completo en general. Yo lo seguiré probando. Lo seguiré trayendo, quizás. Déjenme en sus comentarios. ¿Qué tal le vas, mazo? Le dejo el código del mazo abajo. Espero que pasen un lindo fin de semana. Chau, chau. Chau.